bienvenido a zona pinga un espacio en daniel comentarista para hablar del tercer mejor equipo de la liga mexicana así que empezamos con zona pinga capítulo 1 los diablos rojos del toluca 10 títulos lo avalan y vamos a tener un pequeño espacio aún no sé si sea semanal quincenano mensual pero allá hay información buena que hay que destacar del deportivo toluca toluca en la jornada 1 enfrentó a la chiva rayas del guadalajara no lo hizo mal duelo de arqueros así es lamentable que pues talavera se haya lesionado este domingo pasado donde ganaron 3-1 al león pero hay que destacar que se dio un juego totalmente malo y la banca de chivas fue avasallante hace casi 15 días entonces toluca tenía que mejorar y contra león mejoró un poco pero aún así león no supo colmarse no supo trabajar bien y tal vez el gol que anota por conducto de mauro bocelli no fue mucho para incomodar toluca y pues toluca obtiene sus primeros tres puntos en casa ante una fiera que simplemente la mano de javier torrente no camina los goles fueron dos de fernando uribe así que después mauro bocelli pues ya sabemos lo que pasa que lo que acontece o qué pasa con talavera que selecciona y pues primero se decía que 5 luego 6 7 8 ya no sabemos bien pero talavera está lesionado y se perderá la gira europea de la selección mexicana partidos del hexagonal ya los finales y también se perderá muchos encuentros tanto de copa como de liga por parte en la portería del deportivo toluca toluca trabajo bien su partido león no supo concretar al final de cuenta se le viene la oportunidad a luis garcía este joven que no pertenece a las fuerzas básicas cristante lo pidió jugaba en el ascenso así que vamos a ver qué es lo que puede hacer en estos seis meses se especulaba se decía que un niño podría haber llegado al deportivo toluca que lo habían contactado se dice que fueron rumores pero simplemente la directiva y hernán cristante respaldan a este pequeño portero este jovencito y vamos a ver qué es lo que pasa ya que tiene que hacer que no pese la ausencia de alfredo talavera díaz porque simplemente la portería de toluca siempre ha sido cuidada por grandes porteros empezando por el director técnico de ahorita hernán rolando cristante mandarino así que tiene una responsabilidad que tiene que cumplir y asumir hay que destacar que hubo porteros suplentes que se quedaron en espera de dejar en la banca hernán del caso de chicharo lozano oscar armando mejía garnica entre otros simplemente miguel centeno para no ir tanto y si luis garcía no puede y se cierran las contrataciones entre él y el portero pasquel tendrán que trabajar al máximo y a tope para trabajar y consolidar la meta choricera que simplemente pesa porque tenían al portero mejor de la liga mx luego vamos a copa porque dicen que triberio se va del toluca mete dos goles en la copa contra dorados escribir mete el tercero y se ve que toluca tiene triberio dependencia aunque sea en copa para mí es más efectivo que uribe no sé porque uribe está teniendo más minutos que el mismísimo triberio triberio se dice que en próximas horas éste llegaría a un club argentino no se sabe cuál muchos dicen que independiente otros dicen otro equipo pero siempre se maneja que es argentino así es que se vienen muchas cosas a analizar simplemente la ausencia de el gran paulo da silva siña y ahora talavera quien será el capitán postulo antonio ríos este conocido como el coche de ciudad altamirano tiene que demostrar lo que está hecho pero sin embargo si esquivel recupera la titularidad no dudaría en dejársela a él entre ellos dos no hay más no quieran poner a fernando uribe o simplemente a pablo barrientos o a este jugador santiago garcía creo que antonio ríos porque pues se asemeja a lo que es romagnoli e israel lópez así que toluca tiene que saber cómo poner un capitán y qué mejor que sea el de medio campo el joven que pues ha vestido la camiseta de la selección nacional este gran toño ríos entonces tú puedes dejar en la bandeja de comentarios quién te gustaría que fuera el capitán del club deportivo toluca y adidos espero que cristante sepa quién en copa fue creo osvaldo gonzález si no me equivoco y muchos ya dicen que santiago garcía creo que primero tiene que sentir los colores y sufrir lo que es la identidad al momento de ser un referente próximo también se dice que alexis canelo ya afirmó con toluca este jugador que estaba en el puebla llega a las filas choiceras dicen que primero se puede ir o tener un revulsivo más ahí en la banca vamos a ver qué es lo que sucede más adelante con este jugador así que también llegó otro jugador con defensa maximiliano pero creo que llegó la semana pasada y también tiene que trabajar para poder decir presente en su club de uruguay no tuvo muchos minutos que digamos pero cristante dicen que le tiene fe y le tiene confianza vamos a ver qué es lo que pasa entonces también con calves rodrigo lópez este mexicano estadounidense que llegó del ascenso también ha tenido minutos creo es pareja de toño ríos en el medio campo entonces hay muchas cosas que destacar en este equipo en este análisis garcía simplemente tiene que trabajar bastante porque se viene lo mejor se enfrentan al líder del torneo los rojinegros del atlas y será del local atlas que gana en liga gana en copa gana en todo lo que se presente incluso si iban contra el barcelona por neymar se los gana ya le hacía mancuerna con fidel martínez entonces hay que analizar y toluque enfrenta a un gran rival ahorita técnicamente es el líder y está ganando todo lo que se propone ganó en el azteca ayer contra el américa en el azteca en partido de copa así que los pilos de guadalupe josé guadalupe cruz tienen mucho que demostrar en el nemesio 10 y quieren plantarse con otra victoria ahora en el nemesio 10 en la caldera del diablo así que para mi pronóstico creo yo que hay empate a menos que pase algo bueno soy daniel velas que se lo suscríbete dale like quieres que sigamos subiendo así análisis más concretos certeros no dudes en decir darle me gusta dejarlo en los comentarios y nos vemos hasta el siguiente vídeo